Hola mis queridos seguidores, bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos videos. Veamos juntos que pasará en el nuevo episodio. ¿Barán ayudará a Dylan con el cuidado del bebé? ¿Barán Cevair la notará cuando entre a la mansión? ¿Barán y Dylan entenderán que Miran está en peligro? ¿Podrá Cevair dañar a Miran? ¿A dónde irá Barán? ¿Berg secuestrará a Jasmine? Todo esto y más está ahora en este video. Si quieres que pillen a Cevair intentando estrangular a Miran y lo entreguen a la policía, no olvides darle me gusta y compartir nuestro video. Ahora pasemos a nuestro análisis. ¡Disfruten! Dylan querrá que Barán se lleve el oro de Miran con la excusa de estar enfermo. Barán, por otro lado, piensa en cómo escapar de este trabajo porque huele muy mal. Pero si ninguno de los dos lo compra, Barán tendrá que limpiarse el trasero porque cree que será un problema para Miran. Barán será un muy buen padre para Miran y ayudará constantemente a Dylan en este sentido. Con el tiempo, Dylan pensará en la suerte que tiene con Barán y le agradecerá. Barán, que está tan incómodo como Dylan porque hay gente trabajando en la mansión, los observa y examina constantemente. Mientras Cevair pasa por el jardín de la mansión con las tuberías a la espalda, Barán lo verá pero no podrá reconocerlo. Sospechará un poco porque solo tiene una máscara, pero luego la ignorará cuando algo se interponga en su camino. De todos modos, Cevair intentará evitar el contacto visual con nadie y evitar en la medida de lo posible el enfrentamiento. Su objetivo es entrar a la habitación de Dylan y Barán y dañar al bebé Miran sin que nadie lo atrape. Al final hará lo que quiera y se arrastrará hasta el fondo de la cuna. Mientras Dylan sale a caminar, se preocupará por Miran, probablemente debido a sus instintos maternales. Y regresará a su habitación. Cuando regrese, se dará cuenta de que tenía razón en esto. Dylan entrará a la habitación y notará a Cevair justo cuando Miran agarra la almohada para asfixiar al bebé. En cuanto se dé cuenta, apuñalará a Cevair con toda su sangre fría para proteger a su hijo. E inmediatamente informará a Barán, le explicará lo sucedido y llamará a la gente de la mansión para que neutralicen a Cevair. Incluso si Barán no es consciente de estos acontecimientos repentinos, se sentirá angustiado mientras persigue a Cevair. De hecho, cuando le mencione esto a su padre, el señor Kudret, el señor Kudret lo consolará y le aconsejará que esté en paz, hijo mío. Berg se desesperará más por su amor por Jasmine y esta vez entrará en la casa de Zebrille. Entrará suavemente en la habitación de Jasmine e intentará obligarla a salir de la casa. Cuando la gente de casa note que Jasmine ha estado en silencio durante mucho tiempo, irán a su habitación. Cuando se vaya, comprenderán que algo anda mal en la situación de Jasmine. Zebrille y Zevdet informarán inmediatamente a la policía y tomarán medidas para atrapar a Berg. Entonces, ¿crees que se puede neutralizar a Berg? ¿Dylan realmente se asegurará de que capturen a Cevair? ¿La entrada de Cevair a su dormitorio hará que Barán escuche más a Dylan? Sí, mis queridos seguidores. Me encantaría que compartieran sus opiniones y pensamientos sobre este episodio con nosotros en los comentarios. Por ahora hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video.